Hola, bienvenido a mi canal. Estás aquí porque solicitaste a través de la página Soy docente, maestro y profesor Este curso, el curso Cómo enseñar a leer y a escribir Estimado docente, padre de familia O estudiante de profesorado Este curso te va a ser sumamente importante Para identificar cuáles son Todos los métodos existentes Para la enseñanza de la lectura y la escritura Y también vas a aprender Cómo trabajar con las diferentes formas de aprendizaje No es posible utilizar un solo método En la enseñanza de la lectura y la escritura Tú lo has visto en nuestros blogs Y en el canal Hablamos constantemente de las inteligencias múltiples Todos los seres humanos tenemos formas diferentes de aprendizaje De manera que yo no te puedo decir Que el método que yo te voy a enseñar Es el que te va a resolver tus problemas Porque eso sería mentirte Decirte la verdad es decirte que vas a encontrar Si tienes 20 estudiantes 20 formas diferentes de aprender a leer y a escribir Para unos, curiosamente Justo el método que elegiste Es el método con el que ellos aprenden Para otros no Y eso no significa que estos niños tengan Algún tipo de trastorno del aprendizaje Significa que aprenden de manera diferente Nos vamos a enterar también en este curso Y yo te invito por favor a que te inscribas Porque estas clases van a llegar directo a todos los que estén inscritos en él Y vas a aprender todos los métodos Vas a conocer a todos los autores De Crowley, Emilia Ferreiro Y muchísimos tantos más Que no quisieron dar métodos para enseñar a leer y a escribir Vamos a conocerlos todos Y también vas a aprender Cómo utilizar correctamente el alfabeto Tú me dirás Sí, yo ya vi esos videos que usted tiene por ahí Esos videos que tuviste son como una pincelada Como un abordaje del tema No un curso En un curso te voy a enseñar el tema Como doy las clases en la universidad Con objetivos claros y definidos Con propósitos Y sobre todo desarrollando el contenido Te pido por favor que seas constante Si eres un padre de familia Que me dejen abajo en los comentarios Todas las preguntas que tengan Porque de eso se trata Que aprendamos todos Es muy difícil Cuando llegamos a un aula Y nos enfrentamos con Oh sorpresa Tengo que enseñar a leer y a escribir Y se me ocurre la brillante idea De llevar mi libro Victoria Mi libro Silabario O el librito con el que yo aprendí a leer Para que aprendan estos niños Niños de generaciones Que son diferentes a las nuestras Ojo Los docentes debemos ser innovadores en el aula Pero sobre todo Debemos tener las herramientas con que trabajar El padre de familia también Que me está viendo Tiene que saber cómo trabaja el profesor Para que apoyemos juntos Y de manera organizada A nuestros niños Esta es la clase número uno La clase número dos Se va a subir el próximo viernes Vas a encontrar Todos los viernes Una nueva clase Dentro de esta formación Del curso De cómo enseñar a leer y a escribir Lo único que tienes que hacer Es suscribirte Si lo quieres compartir Y con otros colegas Bienvenido sea Yo estoy para eso Y te preguntarás Por qué Tengo el atrevimiento De ponerme a enseñar Un curso como este Hace un tiempo Tuve la oportunidad De recibir una capacitación Acerca de cómo enseñar a leer y escribir Y también Tuve la posibilidad De capacitar a otros docentes Este programa Se inició en Centroamérica Y fue precisamente Para todos los países centroamericanos Y para la República Dominicana Fue creado por una maestra argentina Es totalmente novedoso Y ahí aprendí todo lo que te voy a enseñar en este curso De manera que si participas comentando los videos que vamos a subir Y tu participación es genuina Es decir que en cada uno de los videos que yo vaya subiendo Hay participación tuya Entonces al final del curso Yo voy a mandarte un certificado de participación Que si bien no tiene créditos académicos Te va a servir para demostrar Que tú estás preparado para enseñar a leer y escribir Y créeme que eso es un plus dentro de nuestra carrera Puedes compartirlo con otros docentes Y sacarle muchísimo provecho Mi intención es colaborar contigo Si quieres saber quién soy yo Te invito a que le des un clic A el enlace que vas a encontrar en la descripción Y ahí vas a encontrar un poco de mi currículum Para que sepas que te estoy hablando con propiedad acerca de este tema Y que te sientas cómodo con ello Cualquier duda y cualquier pregunta A los comentarios Así que si quieres un diploma Que acredite todo este aprendizaje que vas a tener Ya sabes cómo hacerlo Empieza a comentar clase por clase Para que obtengas tu diploma Que yo te voy a hacer llegar Y te voy a explicar cómo en el final del curso Bienvenido Gracias por ver el video Gracias por ver el video